Representar fracciones ¿Eso te va a caer o no? Pues sí que te va a caer ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tú quieres representar 3 medios Pues hace exactamente lo mismo que hemos hecho antes ¿Qué hemos hecho antes? Dividí 3 entre 2 y esto se puede expresar como 1 más 1 medio No, pero es representar la fracción en la recta 0, 1, 2, 3 ¿Dónde está el 3 medios? Es 1 más la mitad de 1 3 medios 1 entero más 1 medio 7 tercios ¿Cómo represento 7 tercios? Tariero, oriero Serían 2 pizzas enteras Y un tercio Voy a pronunciar bien el italiano Pizza Pizza ¿Más cómo represento esto? Pues sería ¿Cuánto sería esto? 2 Y este lo divido en 3 partes Ar más o menos Y cojo una Esto sería 2 unidades completas Y luego un tercio Hay una manera de dividir esto exactamente Pero todavía no lo explica Hay que coger las reglas Es más divertido que nada Digo Digo A mí me encanta Tiene un problema 11 cuartos 11 entre 4 2 y me sobran 3 Sería 2 Sería 2 Más 3 Partido 4 Me hago las rayas Uy que mal suena eso 0 1 2 3 Me quedo aquí en el 2 Y esto lo divido en 4 partes Al más o menos Al más o menos Y cojo la parte No Ahí está 2 Y 3 cuartas partes O sea que este número sería 11 cuartos Bueno Vamos a Que tiene